Estos 40 años de trayectoria luchística, celebrando aquí en el Templo de Colón de Arena Puebla, nos acompaña Benjamín Mann, gerente de esta Arena Puebla, y nuestro director, Salvador Juterol Gomení, director general de promociones en México, Poliseo y Revolución, que en este momento hará entrega de el reconocimiento por estos 40 años de trayectoria luchística, alivio a los niños, ¡Agrunti! Ahora, cedemos el micrófono a la leyenda Alessandarte Atlantis. ¿Cómo están? ¡Buenas noches! A todas y a todos. Hoy me siento muy contento porque estoy festejando 40 años de historia de Atlantis. Se dice fácil llegar, mantenerse 40 años como luchador profesional, hay que tenerle mucho amor y respeto a la lucha libre. Y de más, una cosa, a todos y a todos, de corazón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos!